¿Qué tal amigos? Soy Yannis de Damer Reviews con un nuevo video amigos. Pueden ver, está bien interesante el panorama amigos. Muy bonito este lago. Y en este video amigos vamos a ver el Google Pixel 2 XL y vamos a ver si todavía vale la pena. Así que empezamos el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alcanzó un grado de 98 en la marca DxO y esa compañía lo que hace es que ellos ponen las cámaras de todas clases, de teléfonos, cámaras de alto calibre pueden decir, las ponen a prueba en diferentes circunstancias y esta ha sido una de las mejores cámaras y hasta ahorita la mejor cámara que hay en teléfonos. Pero aparte de eso amigos, este teléfono ustedes saben que está hecho por Google. Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de eso. También vamos a ver las especificaciones y vamos a ponerlo a prueba en cosas que harías a diario. Amigos yo no puedo dejar de explicarles de este lago. Este lago es muy bonito. Hay que caminar mucho tiempo para llegar aquí, pero eso no importa porque cuando miran ahí es una gran belleza amigos. Todo es hermoso. El agua sale de abajo de la tierra, sale filtrada, por eso es que está bien clarita. Una cosa más también que les quería explicar antes de empezar el video más detalladamente es que todo el intro que ustedes vieron fue grabado con este teléfono y si no lo creen pueden volver a ir a verlo, pueden ver la calidad otra vez y es muy bueno si les puedo decir eso. Para empezar amigos vamos a hablar del diseño. El diseño de este teléfono no es mucho, no es como los Samsung Galaxy S9 o los iPhones. Este teléfono es más robusto pueden decirlo, no tiene la pantalla curva. Eso en mi opinión es mejor porque para serles honestos no se usa tanto. Aparte de eso la pantalla amigos es bien bonita, bien clarita, vamos a hablar más detalladamente después de ella. Tiene dos botones obviamente, uno arriba y uno abajo, están juntos. El pequeño es para encenderlo y apagarlo y los otros dos son para subirla y bajarle el volumen. Después de eso aquí enfrente en la parte de arriba del teléfono tienen un sensor obviamente para cuando haces llamadas, todo eso se prende y se apaga el teléfono. También tiene una bocina o un parlante arriba y abajo, estos son estéreos así que pueden esperar lo mejor de este teléfono en audio. Así que vamos a poner la prueba más adelante también. Tiene una cámara enfrente y también una atrás. Vamos a hablar más detalladamente también más adelante. Atrás tiene un sensor para la huella de tu dedo y se prende, simple. Y eso es todo. Abajo tenemos el logo obviamente de Google. Arriba al lado de la cámara tenemos el flash para tomar fotos y también tenemos dos sensores más. Así que eso es todo lo de este teléfono, es simple. También al otro lado tiene un pequeño compartimiento donde tú puedes poner tu tarjeta SIM. Ahora amigos vamos a hablarte de las especificaciones técnicas. Primero que todo, este teléfono es Android. Cuando lo compras viene con Android 8, Android Oreo 8.1. Puedes hacerle un upgrade obviamente si tú quieres y agarrar el... Es gratis, así que puedes también agarrar el Android P si ustedes quieren que es más nuevo. El procesador que tiene este teléfono es un Qualcomm Snapdragon 835. Es uno de los más nuevos y de los más fuertes que puedes hallar. Estos teléfonos vienen con 4 GB de RAM, lo cual es demasiado increíble, interesante. Porque la mayoría de las laptops que ustedes compran en computadoras vienen con 4 GB de RAM. Y este teléfono puede decir que trae casi la misma capacidad de una computadora, sino más. Después en la pantalla amigos, esta pantalla es de 5 pulgadas. Es 1080p, Full HD, es alta calidad. Está usando tecnología AMOLED que esa tecnología la pueden hallar en las nuevas televisiones como LG o Samsung que son 4K. Lo cual es muy interesante. Esta pantalla no es 4K por resolución, pero sí está usando la misma tecnología en términos de píxeles y de la clase de procesamiento que usa la pantalla. El vidrio que tiene amigos es Gorilla Glass o es este, el vidrio Gorilla que le dicen. Es extremadamente fuerte. Siempre recomiendo ponerle un protector como el que yo tengo aquí para, obviamente, quieren mantener su teléfono seguro. Así que, protector recomendado siempre. Este teléfono amigos es IP67. El vidrio Gorilla Glass quiere decir que es resistente contra el agua y también contra el polvo. No es contra agua, así que no la puedo tirar ahí, obviamente, y sacarlo tranquilo. Sí aguanta 3 metros abajo de agua por 30 minutos. Lo cual es bueno porque, obviamente, no vamos a andar buceando con un teléfono de estos. Pero si se te cae el café encima de él o se te cae cuando estás lavándote las manos o cuando estás en el baño, no sé. Entonces, lo puedes sacar sin problema. Pero eso es algo bueno que tiene. Este teléfono trae una batería de 3520 mAh, lo cual es increíble. Te puede durar por mucho tiempo, amigos. Y aparte de eso, este teléfono carga con USB tipo C. Eso quiere decir que esta es la nueva tecnología ahorita para cargar mucho más rápido. Con 15 minutos que pongas a cargar tu teléfono te da 3 horas. Es increíble, amigos. El teléfono carga muy rápido y eso es algo que cualquier persona busca. Obviamente, Google vende dos clases de teléfono. Vende el Pixel normal y el Pixel XL. Esos son, obviamente, uno más grande y otro más pequeño. Ahora, este se mira mucho mejor porque la pantalla es más grande. Tiene más materiales adentro. Obviamente, es más avanzado, más fuerte. Este vende en 64 GB de almacenamiento o 128. Pero la ventaja que tienes cuando compras estos teléfonos es que Google te permite guardar todas tus fotos en la resolución que tomas con el teléfono. Ilimitadamente. Así que puedes tomar miles y miles y miles de fotos y todas guardarlas en Google sin ningún problema. Y eso es algo muy bueno. Ahora, para los que quieren saber cuánto pesa, este teléfono pesa 175 gramos. Lo cual es decente. Algunos lo pueden ver muy pesado. Yo lo siento decente. Y eso es por si lo querían saber. Así que, ahí está. Ahora, amigos, vamos a hablar de lo mejor de este teléfono. Las cámaras. Las cámaras de este teléfono, amigos, es lo mejor, como ya he dicho, es lo mejor que hay ahorita en los teléfonos. Ustedes mismos lo pueden juzgar, ya vieron el intro. Y ahorita también voy a enseñarles unas fotos. Primero que todo, vamos a hablar de la cámara de enfrente. La cámara de enfrente toma fotos a 12.1 megapíxeles. A f1.8. Quiere decir que te da un... Se miran suaves o también les puede hacer que se mire algo... En inglés le dicen sharp o más nítidas, más grifitas, pueden decirle. Las fotos, así que eso es algo muy bonito. Aquí las están viendo en la pantalla. Puedes tomar fotos en 4K con este teléfono. Y obviamente las toma en JPEG o JPEG. Este, que es lo estándar para tomar fotos. Ahora la cámara de selfie, la de enfrente. Esta toma fotos a 8 megapíxeles, lo cual es excelente. Las toma en 1080p, que es más que suficiente. La mayoría de los teléfonos lo toman a 720. Así que esta es obviamente más superior. También las toma a f1.8. Se miran más nítidas, más claritas, más grifitas. Así que, bien bonita. Ahora aquí es donde llega muy bien. Para grabar videos, lo graba en 4K, 30 cuadros por segundo. Lo cual no es mal, 60 cuadros por segundo es mejor. Se mira más real, obviamente, el video. Pero si quieres grabar videos cinemáticos, puedes decir. Entonces, es más que suficiente. Y es 4K. No hay muchos teléfonos que puedan grabar a esa calidad. También puedes grabar a 120 cuadros por segundo en 720p. Así que puedes hacer una cámara lenta decente. Y también puedes grabar a 240 para que se mire aún mejor. Ahora, una de las cosas que más me llamó la atención de este teléfono. Cuando ustedes abren la cámara. Ustedes, como pueden ver, aquí ahorita está para enfrente. Aquí me pueden ver a mí. Pero si le hacen así, se cambia y ustedes se pueden ver ahí. Muy bonito. Simple. Simple. Oye, es algo que es muy bonito. Aparte de eso, todas las fotos, amigos, cuando ustedes, obviamente, las toman, se almacenan directamente al teléfono y también a Google. Así que ustedes, por decir, cada otro mes pueden borrar todas las fotos de aquí y siempre están guardadas en Google. Sí, les voy a decir que están muy bonitas las fotos. Es hermoso. El lago capta todo muy bien. Aparte de eso, los modos que tiene, amigos, para tomar fotos, es excelente. Tiene para grabar videos en cámara lenta. También, obviamente, tiene para panorama, lo cual es bonito. Yo no uso eso tanto. También tiene un 360 grados que vas tomando fotos y la va pegando solito. Y esto es lo mejor de este teléfono. Otra función es que es la que más me gusta y se llama Portrait Mode. Lo que esto hace es que cuando ustedes tomen una foto, ponen todo borroso atrás y pone clarito la enfrente, que normalmente solo las cámaras profesionales lo hacen, pero este teléfono lo hace. Así que es excelente. Otra cosa que es divertida, amigos, no estoy seguro por qué lo usarían tanto, pero es un entretenimiento más que todo. Y es que ustedes van al teléfono y tiene una función que se llama AR Stickers. Y esto lo que hace es que ustedes pueden agarrar muñequitos de diferentes clases. Pueden descargar muchos en la aplicación para descargar más aplicaciones. Si me explico. Y ustedes la agarran y simplemente lo tiran. Y ahí aparece. Y ustedes pueden moverlo. Y ahí se quedan en el mismo lugar. Así que ahorita les voy a enseñar un video más detalladamente en la pantalla. Es simple. Y es bonito. Funciona. Ahora, este teléfono ya trae una función incluida que es muy, muy útil. Por decir, yo tengo aquí esta caja del teléfono, ¿verdad? Cuando yo agarro el teléfono y le tomo una foto, lo que hace es que Google busca, según la foto que tú tomaste, lo busca en la internet y te da las opciones para comprarlo o de dónde es. Y eso solo este teléfono lo trae por ahorita. Pero estoy seguro que según los teléfonos vayan saliendo, van a ir incluyendo esa función. Por si no entienden otro idioma, toman una foto y también se nos... Y lo traduce. Así que, muy interesante. Bueno, amigos, como ya les dije que les iba a explicar acerca del audio, este tiene uno de los mejores parlantes que pueden hallar. Obviamente no son los mejores porque como es IP67, eso está sacrificando un poquito de calidad en el audio para poder hacerlo un poquito contra el agua. Así que vamos a probar aquí un poquito el audio. Les voy a hacer una muestra para que ustedes escuchen y lo juzguen por ustedes mismos. Ahorita lo voy a poner a medio volumen y ustedes van a escuchar y me dicen qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! La ventaja, amigos, de estos parlantes o bocines, como les quieran llamar, es que estos están montando para tu cara. Quiere decir que todo el sonido se va para ti y no son como otros teléfonos, por decirlo, Samsung, que los tienen al lado y abajo. Y no estás experimentando todo el sonido. Así que es muy bueno. Bueno, amigos, bienvenidos a la cocina de Damry Reviews. Todo este segmento de cocina va a ser grabado con el Pixel 2 para que ustedes se fijen en la calidad. Y otra vez, ustedes juzguen por ustedes mismos. Lo que vamos a hacer en este día, amigos, es una receta simple. Lo que vamos a estar haciendo es arroz. Vamos a estarle echando un poquito de bacon. Es una carne de puerco, obviamente, para que le dé sabor. Ya que me encanta mucho el arroz. Tenemos un poquito de pollito aquí también. Lo vamos a cortar y se lo vamos a echar. Y cebollita porque la cebolla no puede faltar. Así que otra cosa que les quiero enseñar aquí son estas pequeñas joyas. Las encontré. Son muy baratas, sencillas y como pueden ver, se doblan y son fáciles de cargar. Cada una dentro de la otra. Y les voy a dejar el enlace en la descripción por si la quieren ir a chequear. Son buenas y funcionan. Son buenas y funcionan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!